Honor nos ha invitado al lanzamiento de su nuevo smartphone, el Honor Magic 6 Lite, en la comuna de Peñalolén, donde realmente vivimos un evento muy distinto al común del lanzamiento de un smartphone, donde finalmente mostraron todas las capacidades de este smartphone, y que fue un evento acompañado un poquito aquí a los X Games, donde finalmente muchos deportistas de nuestra nación, en deporte de extremo, hicieron la demostración de resistencia utilizando este teléfono. Así que si quieres conocer los detalles, quédate que aquí te los mostraremos. Bien amigos, aquí ya estamos en el Centro Botánico, estamos invitados al evento de lanzamiento del Honor en la serie Magic 6. Yo creo que el día de hoy se va a liberar la versión Lite, no el flagship, pero bueno, estamos siempre expuestos a sorpresas, así que vamos a ver cómo nos va, cómo nos reciben, y aquí les vamos a ir contando todos los detalles que tengamos con respecto al evento. Así es amigos, el día de hoy fue lanzado oficialmente al mercado chileno a la venta, el Honor Magic 6 Lite. Lo cierto es que nosotros para este evento teníamos la expectativa de poder ver al menos el flagship en maqueta, o en alguna presentación, o ver sus características, ya que lo vimos a través de la Mobile World Congress, realizada hace ya algunos días en Barcelona. Lo cierto es que teníamos expectativa de haber podido ver este flagship, pero en el fondo no era para eso este evento, era para el lanzamiento de su hermano menor, la versión Lite. Y entramos de lleno aquí, Andrea Molina, quien es la gerente de marketing de The Honor, entró de lleno con la presentación y está en el grado de confianza en su producto, que una de las primeras cosas que hizo al momento de comenzar la presentación de este nuevo smartphone es ver y demostrar la dureza de su pantalla, porque finalmente llega y hace una demostración en tiempo real de una caída típica que sufre algún smartphone. Y es que este es uno de los puntos más débiles, ese talón de Aquiles de la mayoría de los smartphones que tenemos en el mercado. A raíz de esto, aquí también han existido terceros que se han enriquecido, por así decirlo, o han salido adelante, han surgido económicamente con la venta de cristales templados para protección de las pantallas, fundas de todo tipo, cuero, silicona, y también se han inventado accesorios para darle protección a nuestros smartphones. Bueno, Honor ha pensado claramente en este punto, que es una debilidad que tienen hoy en día la mayoría de los smartphones, y meses atrás nosotros también en el canal mostramos otra versión del Honor, el Honor Magic 5, que también traía esta clase de protección. Ahora esta protección está mucho más mejorada, está mucho más optimizada, cuenta con tres capas de protección, y que finalmente nosotros fuimos testigos de aquello, vimos cómo le pasaron motocicletas por encima, vimos cómo le pasaron mountain bike por encima, vimos cómo un skater caía con todo el peso sobre la pantalla, y el teléfono no presentaba ni una raya ni una trizadora, es que realmente es sorprendente. El teléfono cuenta con muchas características, como por ejemplo esta pantalla de 1.5 Ultra Wide Full HD, con bordes curvos, y yo ya te lo he dicho acá en el canal, no me gustan muchas de estas pantallas, pero finalmente las marcas consideran que así se ve un poco más premium, más elite, a mí no me gusta por temas de ergonomía, pero la pantalla presenta unas grandes especificaciones, que también lo pudimos probar, una respuesta multitáctil bastante adecuada, bastante ágil, entre otras cualidades, como también por ejemplo la batería de 5.800 mAh, que puede durarte prácticamente tres días, y más de mil ciclos de carga. Evidentemente también esta batería está bajo norma, está garantizada a través de la normativa SGS, o sea en el fondo, este teléfono también está contando con certificaciones internacionales, donde también hay otras marcas que también lo están haciendo, como ya te lo hemos mostrado acá en el canal, un teléfono que es bastante delgado, que tiene unos tremendos módulos de cámara, que probablemente en el unboxing te lo vamos a ir deteniendo, todas estas especificaciones técnicas, comentarte nada más que la cámara principal es de alta resolución, y tiene 108 megapíxeles. Y aquí empezamos de lleno con la demostración en tiempo real, y con los primeros videos que hicieron justamente el día del lanzamiento, donde se probó realmente la resistencia y la dureza de este smartphone con distintas pruebas. Aquí tú puedes ver cómo pasa unas pruebas de motocross, en caída libre. Hoy día la gente de Honor Chile nos invitó a probar su nuevo teléfono Magic 6 Lite, y vamos a ver qué tanto requiere. ¿Qué pasa si le paso por arriba? Está todo perfecto. La cámara es impecable. Impresionante. También participó nuestro querido Francisco Chalipco López, en cuanto a él lo que es la experiencia, y bueno, mejor te lo dejo aquí para que él te cuente la experiencia y los detalles con el smartphone. Gracias. Gracias. Gracias, amigo de honor por la invitación, por el desafío. La verdad, y al equipo de Red Bull también conferen estos deportistas en todos lados, ya tanto la piscis, el moto, en el aire, y van a haber todas las representaciones de este team chileno. Gracias a la honor por esta invitación, y acá también este video que logramos ayer los listos, y finalmente el desafío fue increíble, así que muchas gracias y gol o vio. Hola, buenas noches. Bueno, soy Marcelo Jiménez, cliente profesional hace 14 años. Los chicos me invitaron a... el mismo Honor Magic 6 Live. La verdad que me llamó mucho la atención el teléfono, ya que era un teléfono que, visualmente, y cuando uno lo toma, es muy delicado, me impresionaba todo. Lo fuimos a probar en el concreto, donde ahí se ve, realmente es resistente. Así que como van a ver en el video, le hicimos de todo, y comprobamos que realmente es súper resistente, ya que lo que más nos pasa es que nos caemos, y si nos caen los teléfonos, entonces terminamos quebrando, y este teléfono aceptó ser perfecto para nosotros. Bueno chicos, nosotros empezamos a ganar el skatepark con los bolitos de Honor Chile, y el final de la bala, la presidencia de todo Honor Magic 6 Live, y lo vamos a probar en el terreno, le vamos a poner encima la bolsa de al lado, así que a la última vez que no resulte el peso. Uy, no pasa nada, venga, venga. Hola amigos que tal, aquí estoy en Farillones y los amigos de Honor Chile me invitaron a probar la resistencia de este nuevo Honor Magic 6 Lite, a ver como nos va. Vamos a hacer un poco de trial arriba de la pantalla del teléfono. Vamos a saltar sobre el teléfono, vamos a tener que seguir probando. Quedó como nuevo. Hola, soy Rafael Álvarez, soy el paracadista profesional, soy parte del equipo del equipo junto con todos los demás atletas y obviamente me invitaron a probar el teléfono y me lleve la gran sorpresa de que a pesar de que lo tire desde el aire no se confió, así que yo simplemente tenía parte de probarlo y nada, me invitaron a probarlo para que lo disfruten. Lo que va a hacer es hacer el paracayat, vamos a probar el teléfono, vamos a probar el teléfono y lo que voy a hacer es aclarar, aclarar a su cab側 o no se volve. Vamos, vamos a probar el teléfono, vamos a probar la resistencia, y vamos a probar la resistencia. Realmente quedamos muy sorprendidos Por el nivel de prueba A la que fue exigido este teléfono O sea, no es fácil pasar por encima Con una motocicleta y el teléfono no le pasa nada Nosotros muchas veces se nos han caído Los teléfonos desde nuestro bolsillo Y las pantallas quedan completamente trizadas Acá le pasaron motocicletas por encima Un skater cayó con todo su peso Más la patineta sobre la pantalla Con la rueda o con el track Completamente sobre la pantalla Ciclistas que incluso hasta frenaron Con el teléfono ahí Arrastrándolo por el piso Y pasó un montón de pruebas extremas Donde finalmente ninguna Aboyadura, ninguna rayadura Sobre la pantalla, pero uno podría decir Oye, esto es video, esto es fácilmente Una edición descuida Porque más adelante te vamos a mostrar Las pruebas en tiempo real que se le hicieron Para que nosotros pudiéramos comprobar Que las mismas pruebas que ellos hicieron En estas condiciones que te mostraron en el video Las hicieron aquí en este centro de evento Finalmente aquí podemos ver los detalles Las especificaciones técnicas del teléfono Que te las revelaremos en el correspondiente Unboxing y review En el caso de que ya podamos contar Con este modelo Aquí nos tomamos algunas fotos grupales Con Chaleco López Con el resto del equipo Aquí agradeciéndole también el apoyo a Red Bull Y aquí empezaron con las primeras maniobras Aquí Marcelo, nuestro skater Empezó a hacer sus demostraciones Y a calentar un poco Previo a lo que iban a ser La prueba intensa En la que iban a estar sometiendo Al Honor Magic 6 Lite Observa esta prueba Aquí van a dejar el teléfono Al borde de la rampla Para que después de hacer una maniobra En específico Al momento de retornar Vuelva a caer con todo el peso Mira aquí le hicimos el zoom Cae con todo el peso Imagínate, va con el impulso Cae con todo el peso del más El peso de la tabla Sobre la pantalla del teléfono Y el teléfono quedó totalmente intacto Algo que nosotros quedamos realmente sorprendidos Así que Marcelo hizo otras pruebas Ahí finalmente aumentó el nivel de riesgo Cierto Ahí también hicieron simulaciones En que el teléfono se le cayera Desde el bolsillo Donde finalmente también eso ocurre Trizaduras por caída en los costados En los bordes superiores e inferiores de los teléfonos No solamente fueron las únicas pruebas que vimos También vimos como le pasaron motocicletas Por encima de los teléfonos Pasaron ahí también Con las bicicletas de descenso Las bicicletas de montaña Las pisaron Pisaron todas las pantallas De los teléfonos celulares Ahí a propósito Así con la bicicleta Más el peso del cuerpo Sobre el cuerpo Sobre las pantallas Frenaron sobre los teléfonos Que tú puedes ver Que prácticamente Los arrastran Mira, ahí hay otra toma Donde finalmente ven Que le pasa a la motocicleta Pasan aquí Cierto Los muchachos Arriba de su mountain bike Se detienen ahí Y con las ruedas Le pisan las pantallas Le pisan el cuerpo del teléfono Y no sufre Ninguna clase de abolladura Ninguna clase de rayadura Nada O sea Es algo que realmente Nos dejó totalmente impactados Aquí Aumentando un poco más La dificultad de las pruebas También lo hicieron estrellarse Contra los rayos de la bicicleta Contra el neumático Que estaba girando en esos momentos Ese piso Que tú estás viendo aquí En el video Es un piso de concreto Y es un piso que Por lo general Al primer contacto Que sufre un smartphone Es abolladura O estrizadura O destrucción total De la pantalla Y aquí tú estás viendo Que incluso llega a rebotar Rebota contra los rayos De la bicicleta Rebota contra el neumático Rebota sobre el cemento Y no le ocurre Absolutamente nada También contamos Con la presencia De destacados periodistas En este caso Iván Núñez Que también fue invitado Al evento Para hacer justamente Prueba de lo que estaba mencionando Honor Aquí arrojó el teléfono A propósito A este piso Y te das cuenta Que al teléfono No le pasa Absolutamente nada Realmente algo Que nos dejó Muy sorprendidos Por favor de nuevo Si podría ser tan amable Sí Vamos a hacer algo Pero vamos a hacer algo Este es el Honor Magic Safe Life Entre estructibles Estuvo Honor Así nos han dicho Vamos a ponerlo Uno, dos Y ahí se va Se va ¿Cómo quedó? Nada Nada Impecable Impecable Está bueno Impecable Gracias, Iván Bien, chiquillos Aquí estamos Con el Honor Magic Safe Life La verdad Es que nos dejaron Bastante sorprendidos Las pruebas Que se le hicieron En cuanto a Escaída Pasaron motocicleta Encima Bicicleta O sea Un skater Cagió encima De uno De estos teléfonos Así que imagínate El nivel de resistencia Que tiene Así que Aquí estamos Dificando en una Redmi Y haciéndoles pruebas También de caída De casa Aquí contamos Con el teléfono Miren Es bastante bonito Hermoso Tiene este módulo De cámaras Pantalla curva Contenido propio Poder estrellar Y no pasa nada Es increíble Bueno, o sea Si ya le pasé Una moto encima Este es nada No pasa nada Es increíble Me pregunto Si podrá resistir Un escalerazo De lucha libre ¿Cómo? Nada Nada No hay dolor Nada Impresionante Bueno, la verdad Que sí Bueno, están En infros interesantes El reto Que estén haciendo Bastante grande Bastante intenso Así que vamos a ver Qué sale de aquí Bien, aquí estamos Con Andrea Aquí de Honor Que nos va a dar Más detalles Del teléfono Andrea, cuéntanos Un poquito Este teléfono Está más pensado Para qué clase De público En particular A ver Hola, ¿cómo están? Hola Sean todos muy bienvenidos Y muchas gracias Por venir al lanzamiento De Honor Magic 6 Lite Aquí en Chile Efectivamente es un producto Es de nuestra nueva serie Honor Magic 6 Y es un producto Que nosotros tenemos Para todos los usuarios Que andan siempre en la calle Que se andan moviendo Que andan moviéndose Todo el día Que no tienen tiempo Para estar en su casa Y que necesitan un equipo Que sea ultra resistente Porque se les cae Porque lo golpean Accidentes del día a día Pero también que tenga Una gran batería Porque cuando uno se está moviendo Todo el día No tiene tiempo Para estar cargándolo Tiene que estar un rato En ese sentido Honor Magic 6 Lite Cuenta con una tecnología Honor Shield Glass 2.0 Que es ultra resistente En 10 puntos de contacto Es decir No importa cómo caiga el equipo El equipo resiste Las caídas kilómetros Oye, eso es fantástico Y sobre todo el tema De la duración de la batería Pero cuéntame una cosa más Hay mucha gente Que lo que le importa Es el tema de las cámaras Nosotros siempre hemos tenido Muy buena experiencia Con Honor Por ejemplo Siempre mostramos Las potencialidades del vlog Con las cámaras duales Cuéntame ¿Este teléfono sigue Con esas mismas características O está más potenciada En este modelo? Efectivamente Siempre estamos mejorando Las cámaras En cada nueva edición De producto Entonces por supuesto Que viene con una cámara Muy mejorada Con respecto a la del Magic 5 Lite Es una cámara de 108 megapíxeles Que te permite sacar fotos En alta resolución Y hacer recortes Sin pérdidas de calidad Ya cuando tú haces un zoom Y quieres cortar la foto Después no te genera pixelaje Ya Pero adicionalmente Eso también trae Una tecnología Que fue lanzada el año pasado En Magic 5 Pro Que es la tecnología De capturas en movimiento Ya Esta es una tecnología Propietaria de Honor Que hemos estado trabajando Intensamente Porque nos hemos dado cuenta Que la gente Cuando anda con sus teléfonos En el bolsillo De repente Quieres capturar Un momento Súper rápido ¿Me entiendes? Como puede ser Acción Puede ser deporte De repente No sé Una presentación De los niños Y en el fondo No tenés tiempo De setear una cámara profesional Y ahí es donde Esta tecnología De capturas en movimiento De Honor Te permite capturar Esos momentos Con total desinición Y esa tecnología Como te decía Que antes estaba En Magic 5 Pro Ahora ya está disponible En Honor Magic 6 Lite Oye Y una última pregunta Hablamos mucho Tema de resistencia Caída Golpes Pero no recuerdo Que en la presentación Vimos alguna especificación En certificación IP Este teléfono también Asumo que tiene Alguna certificación IP Sí, obviamente Tiene efectivamente Como resistente A los golpes Y a las caídas Y a veces se nos cae en el agua Para que estamos con cosas Cuenta con certificación IP54 Y es decir Es de Splash Pro Es resistente Obviamente A la exposición al agua Eso sí No lo recomendamos A los usuarios Sumergirlo O tomar fotos Debajo del agua Porque eso ya obviamente Está más allá Del nivel de resistencia Listo Oye, muchas gracias Por habernos invitado En el evento Harnos considerado Estamos realmente Sorprendidos Del nivel de resistencia Del teléfono Y esperamos poder contar Pronto con ellos Para poder hacer la revisión Gracias Andrea Así será Muchas gracias Gracias por considerarnos Y bien amigos Esta fue nuestra experiencia Aquí con este evento Del lanzamiento Del Honor Magic 6 Lite Un teléfono Que has visto Ha sido sometido A muchas pruebas Y también en este evento Lo vimos En tiempo real Lo que vimos Es real Cada impacto Cada golpe Cada rayón Cada prueba extrema Que se le hizo Lo vimos Y el teléfono No le pasó Absolutamente nada Así que esperamos contar con él En los próximos días Para hacerle el unboxing Y la review correspondiente ¿Qué te ha parecido Este teléfono? Déjalo aquí En la caja de comentarios Si tienes dudas Preguntas También déjala aquí Para que nosotros Te podamos contestar Lo más pronto posible Yo soy Paco Esto es Miselabros Y nos vemos En otro video Chau 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 Chau